La paciencia reventa, y el pueblo se está irritando, y empezando en cachimbalo. Son los mismos que se unen a la agresión criminal. La paciencia no es de hule, y el pueblo los va a ver que ha de engachimbese mi hermano, en cachimbalo sé que es bueno, pero han hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. En cachimbalo sé mi hermano, en cachimbalo sé que es bueno, pero han hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. Nacionalidad bien rara, anda hoy la burguesía, le dicen nacionalistas y obedecen a la CIA. Andan pidiendo ganancias, de los reales que invirtieron, pero aún le están temiendo, a la patria que vendieron. En cachimbalo sé que es bueno, en cachimbalo sé que es bueno, que no ha hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. En cachimbalo sé que es bueno, en cachimbalo sé que es bueno, que han hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. Ahora vienen con el cuento, de pedir las elecciones, y a sus gozas le pedían, contra el pueblo represiones. Quieren quitarle a los pueblos, el poder de gobernar, porque no se lo quitaron, a la guardia nacional. En cachimbalo sé que es bueno, en cachimbalo sé que es bueno, que no ha hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. En cachimbalo sé que es bueno, que no ha hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. Pero ahora apoyan al obrero, y le ofrecen garantías. Antes apoyaban huelgas, llamando a la policía. En cachimbalo sé que es bueno, que no ha hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. En cachimbalo sé que es bueno, que no ha hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano. En cachimbalo sé que es bueno, que no ha hecho cuando es justo, solo dañan mi hermano.